... Muchísimas gracias señora, señor televidente, tengan ustedes muy buenas tardes, con una jornada más que calurosa de viernes 15 de noviembre. La noticia nos trae al tema de la mesa de dinero conformada en la ciudad de Paraná. Tiempo atrás ya los hermanos Gamarchi han ido dando notas y fueron muy fuertes, por así ir utilizando este término, las declaraciones que hoy efectuara el doctor Julio Gamarchi. Y estamos buscando la réplica por parte de quien se ha sentido de algún modo afectado por las declaraciones, reiteramos del doctor Julio Gamarchi, ahora va a hablar el doctor Claudio Verón, también abogado. ¿Cómo le va doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Estelita? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, aclarar que no dolido ni afectado, porque la verdad que entiendo que... Discúlpenos, ¿no? Para que la audiencia vaya comprendiendo, el doctor Julio Gamarchi refirió que usted era no solo abogado de personas que denuncian, sino que usted era cliente de la financiera. A partir de aquí entonces empieza... ¿Cómo no? Bien. Sí, a ver, son referencias que uno lo toma como de quien viene. A ver, que yo en su momento haya hecho algún tipo de negocio o con quien sea, eso no... No entiendo cuál sería la finalidad de Gamarchi, o sea, porque eso no... La acusación sería si yo fuese socio de ello, ¿no es cierto? Ahí sí estaría en problema yo. Pero acá entiendo que si yo en algún momento fui cliente y a él le preocupa que por qué yo no denuncio, es porque yo no fui estafado. Entonces él debería saberlo como abogado. Llama la atención una ignorancia semejante de alguien siendo abogado que intente sembrar algún manto de dudas, cuando obviamente sabe que para denunciar cualquier delito uno tiene que tener... Primero haber sido afectado de alguna maniobra, en este caso estafa. Como yo no fui estafado, obviamente no tengo por qué estar denunciando. Yo represento... Y lo quiero aclarar un poco también, sí molesta un poco que se hagan ataques personales venido de un colega, porque uno sabe muy bien, creo que es básico de un abogado, que el abogado defiende interés y representa a otras personas. No puede hacer ataques personales hacia mí, y él es abogado, lo sabe. Entonces, sí me llama eso la atención, igual que las referencias de forma despectiva, que tuve mis cinco minutos de fama. Yo salgo muchas veces en televisión, o sea, no necesito o no hice esa denuncia con fines de salir en los medios. Creo que eso de una forma es que nos siguen tomando el pelo los señores Gamarty, sobre todo Julio, con estas declaraciones, intentando hacer ver como que esto es algo mediático que fue ideado por mí. Seguramente yo le llevé a todas esas personas para que ellos la estafen, supuestamente. Entonces, la verdad que eso sí molesta. Si está viniendo de un colega que haga ataques personales, creo que no corresponde. Doctor, también refirió que usted, Claudio Verón, abogado, lo nombró al doctor Julio Gamarchi, estando él lejos del país. Otro error del señor Gamarchi. La verdad que, vuelvo a decir, es una ignorancia llamativa, porque yo solamente hice nombrar lo que mis clientes denunciaban. Usted me pregunta, como periodista, ¿qué es lo que denuncian sus clientes? Esta maniobra, que Santa María y Andrés Gamarchi, e incluso Julio Gamarchi sale. Después yo ninguna de mis denuncias lo había nombrado Julio Gamarchi. Él surge en base a los testimonios de las víctimas. O sea, es un grave error que conoce, evidentemente, ni siquiera se ha preocupado por ver cuál es la acusación seria en su contra, porque acá es muy clara mi denuncia, y las tengo en escrito para mostrarla, donde se habla de Andrés Gamarchi y Matías Santa María. Y en muchas de esas está Matías Santa María solo. Por eso denunciamos mis clientes, mis clientes, no Claudio Verón, denunciar esas maniobras fraudulentas, y después a lo largo de que el fiscal comience a investigar, es que lo suma la fiscalía al señor Julio Gamarchi. Yo lo nombré solamente cuando me consulta quién eran las personas que estaban involucradas y cuál era lo que denunciaban mis clientes. Nada más, yo nunca hice ni siquiera una mención personal de Gamarchi, nunca dije que no estaba, nunca dije nada. Pero bueno, en fin, sinceramente, llama la atención esos errores que comete a la hora de declarar. Doctor, también refirió el doctor Julio Gamarchi que, digamos, él no tuvo vinculación con la financiera y que en todo caso es una financiera legal, además de los negocios, aparte, bancarios. Pero, a ver, volvemos al punto. Yo lo entiendo y, a ver, por ahí uno nota que entiende que tiene un poco nervioso, porque en el día de ayer hubo dos testimoniales que fueron mis clientes que fueron muy contundentes, muy contundentes en contra, sobre todo, de Andrés Gamarchi y de Julio también en menor medida. Yo trato de ser objetivo siempre y honesto en lo que dé claro. Pero, bueno, uno tiene que evaluar que lo que acá, lo que vale es lo que está en el expediente. Y en el expediente, en el legajo penal, las pruebas cada día son más que contundentes. Es decir, cada una de las personas que ha denunciado va a estar siendo citada por Fiscalía, que por cuestiones de tiempo y operatividad es de a poco, y cada una de ellas mencionan y declaran lo que fueron víctimas. Es decir, y tendrá que demostrarlo el señor Julio Gamarchi, también como Santa María, todos ellos que están acusados. En la justicia, seguramente, en un juicio, si están muy tranquilos con que no tuvo participación, no veo por qué estaría tan nervioso. Claro, de algún modo se deja entrever, ¿no?, en la nota del doctor Julio Gamarchi, que él mismo dice, ¿no?, cuando se van yendo los capitales, como diciendo, ¿cómo vamos a hacer para sostener? Justamente lo que los clientes denuncian, que ellos en un primer momento, incluso muchos lo dicen, nosotros queríamos colaborar, queríamos extender, porque entendíamos que la situación económica no ayudaba, entonces le dijimos de bajar las tasas, pero que es lo que se cuestiona, que todas estas maniobras que se hicieron, fue justamente sabiendo que no le iban a poder pagar. Entonces les prorrogaban los contratos, mucha gente no quiso renovar, le decían que era obligación renovarla, le decían que sí o sí tenían que bajarle la tasa, le prometían hacerle pago la semana siguiente, mañana. Todo eso está documentado en audio y mensajes, no lo inventa el doctor Verón, también quiero decirle eso al señor Gamarchi. Eso lo dicen sus propios audios, de él, hay muchas víctimas, tienen mensajes de él, y de Andrés Gamarchi, de Santa María, y que lo van a ir aportando. O sea, esto no es que nadie inventó nada, no lo hacemos con fines mediáticos, yo solamente represento los que mis clientes están denunciando, y los clientes, los mensajes tampoco los vamos a inventar, son los que van a mostrar en el día de ayer, las dos personas que declararon pusieron a disposición su celular para que se les traigan todas las conversaciones. ¿Cuántas denuncias? ¿A cuántos denunciantes usted está representando? Actualmente yo represento alrededor de 40, 41 personas, la verdad no sé el número preciso, pero, y hay otras, creo que 15, un poquito más, que representan a otros abogados que se han ido sumando a la denuncia. Son bastante, y como te digo, esto se irá dilucidando, y bueno, si ellos tendrán que demostrar, como él dice, su inocencia, que no tiene nada que ver, y bueno, seguramente lo podrá demostrar, y por eso le sugiero que esté tranquilo y que haga lo que tenga que hacer, sin hacer ataques personales que no corresponden. Doctor, cada uno de los clientes suyos, digamos, como para que la audiencia pueda comprender en cuánto dinero han sido afectados y hace cuánto tiempo que depositaban su confianza y sus haberes, digamos, sus ahorros en esta mesa de dinero. Bueno, eso es variado, Estelita, por eso también otro punto importante, también se cuestiona mucho un número de 50, 55 millones de dólares. Fue muy cuestionado el tema. No lo instalamos nosotros, sinceramente, y lo he dicho a otros periodistas, eso no sé de dónde salió, quién dio esa información, yo nunca, y lo invito a cualquiera de ellos que me den una nota donde yo haya dicho ese monto, nosotros siempre nos mantuvimos el monto, y yo lo dije, son montos no muy elevados, no superaban 1, 2, 3 millones de dólares, y creo que hoy Fiscalía emitió, dio información, y creo que me ha dado la razón, porque entre pesos y dólares, en dólares no superamos el millón, y en pesos creo que suman 2 millones, si no me equivoco o algo así, no hice el cálculo, pero también ese número es totalmente, no sé quién lo plantó. Con respecto a lo que me preguntaba, los montos son variados, hay gente que invirtió muy poco, hay gente que invirtió mucho, y el tiempo también, hay gente que venía hace años, como te digo, con ellos, que lo que le molestó fue lo último, que no le hayan dicho, mirá, no te puedo pagar, la verdad, y no que hayan hecho todas las maniobras para no pagar y después cerrar la financiera e irse todos. ¿Cumplían con el monto de interés tan alto? Porque uno puede llegar a dudar, en cuanto a credibilidad, brindar un porcentaje tan alto en ganancia. A ver, te vuelvo a decir, todos los denunciantes, mis clientes dicen que sobre todo, todo este tiempo hay algunos que invirtieron muchos años, otros poquitos, dicen que cumplían, eso son muy claros. El desfasaje o el incumplimiento empezó desde marzo, abril, mayo de este año. ¿Con el retiro de los depósitos? Cuando pedían los retiros, le ponían distintas excusas, distintos, sobre todo, maniobras, no, esperá, no avisaste 30 días antes, se te venció, ya se renovó por tres meses más, por seis, eso es lo que se está cuestionando, por eso llama mucho la atención que por ahí se desconocan ciertos datos y se cuestionen cosas que no son cuestionables, porque entiendo que, a ver, la prueba, por el momento es bastante, y bueno, tendrán que discutir la prueba. Doctor, es como que uno comprende que la mesa de dinero funciona cuando se ingresan, digamos, más inversionistas, entonces sí, con nuevos ingresos de dinero, es fácil poder cumplir con la promesa de un interés tan alto, pero cuando empiezan a retirar, lógico, ¿cómo se va a sostener? Es como un castillo de naipes. Sí, sinceramente, eso es lo que estamos también, o se está investigando fiscalía, es ver qué pasó, que esto colapsó en algún momento, y que, bueno, como lo dicen muchos los clientes, ellos mucho prestaron colaboración, no tenían inconveniente en bajarse la tasa, pero tampoco percibían, en el último ya no percibían el interés, desde junio más o menos, que se empezó a que no percibían el interés, entonces muchos de ellos ahí comenzaron a alertarse y a solicitar que, bueno, vencí a mi contrato y quiero el dinero, y ahí empezaron con estas maniobras de decirle que no, que había que renovar, de bajarle las tasas, y bueno, entiendo que, bueno, veremos qué es lo que surge, pero te vuelvo a decir y que quede muy claro, yo represento a mis clientes, mis clientes son muy claros a la hora de dar, y la fiscalía obviamente está investigando, y nosotros, como lo dije también en otra ocasión, estamos dispuestos al diálogo. Si el diálogo se quiebra o no hay más posibilidad, iremos a las últimas consecuencias que la justicia decida. ¿El delito cómo está tipificado? Estafa y asociación ilícita. Estafa, recordemos que son muchos hechos, digamos, de... No, no, estafa, 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 digamos, consumada. Así que, bueno, esa es la calificación, y como lo decimos en primer momento, nosotros seguiremos aportando la prueba, como te digo, por ahí no está toda la prueba, porque el tiempo, obviamente, a fiscalía, también entendíamos, el doctor Alfieri está investigando de forma muy célebre, pero, digamos, también se le complica a veces con cuestiones de tiempo, y, bueno, se van a ir llamando a dos o tres denunciantes a que amplíen y acompañen los celulares que son muy importantes porque ahí, en todos los chats y conversaciones, se dan claras las maniobras de dilación, de evasión para no pagar. Doctor, ¿se busca justicia desde el fuero penal o también civil y comercial? No, yo he tenido una parte penal. Creo que algunos intervinieron en los civil, yo no es mi rama, desconozco, y la mayoría de ellos, algunos que recurrieron a los civiles por abogados civilistas fueron derivados de la parte penal porque también observaron esta maniobra. Es decir, que creo que, y ha quedado en claro también en una testimonial ayer, que dijo una de las testigos que ella inició el reclamo en sede civil y cuando vio que hicieron ciertas maniobras de enajenar algunos bienes, de cambio de titularidad, la abogada le dijo, mirá, vamos a lo penal porque acá están haciendo defraudaciones. ¿Se llegarán a embargos? No, ya hay decretado embargos de cuenta, de bienes, todo lo poco que se pueda, digamos, tan inhibido, pero también, a ver, también circuló, por eso vale aclarar que hay cosas que se dicen que no son ciertas, digamos, en este intento por limpiarse. También se dijo que las cuentas fueron desbloqueadas porque no estaban vinculadas. No, fue sustituido la fianza que dieron de garantía que fue sustituido por un vehículo que cubría el valor del dinero que había sido circulado en esa cuenta también. No es que, porque si no queda la noticia y los denunciantes piensan, bueno, al final es todo lo mismo. No, no es que se destrabaron las cuentas porque no tenían vinculación. Se le permitió a esta persona involucrada, que no es uno de los principales imputados, que sustituya sus cuentas por un bien, un vehículo de gran valor que cubriría lo que, si en todo caso se prueba, él pudo participar. Si quiere comentar usted, doctor, el negocio que usted había realizado con ello. No, fue simplemente también lo mismo, un préstamo de dinero con un interés y listo. Yo no fui estafado y por eso no lo denuncié, nada más. Es simple. ¿Y en qué año fue? No, fue en el último año. Pero a ver, reitero, más allá de eso, uno no tiene por qué dar explicaciones de la vida personal de uno y entiendo que una persona siendo abogada no puede utilizar o intentar ensuciar con este manto de sospecha, no entiendo cuál sería lo raro, igualmente, pero entiendo que un manotazo de abogado porque entiendo que sí, en la última hora la causa ha avanzado en su contra y lo entiendo que esté nervioso, pero le sugiero que mantengan tranquilidad y ejerzan su derecho de defensa como corresponde ni todas estas declaraciones y tendrán la oportunidad de hacerla también adelante de Fiscalía y a la hora de declarar. ¿Va a ir al Comité de Ética del Colegio de Abogados? No, 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 por favor, no. Entiendo el nerviosismo y bueno, creo que va a quedar ahí y no pasa nada. Muchísimas gracias por recibirme. No, por favor, hasta luego. La voz, la expresión, la réplica por parte del abogado Claudio Verón quien de algún modo se sintió afectado ante las revelaciones vertidas hoy ante las cámaras del 11 TV por parte del doctor Julio Gamarchi. Por su atención, muchísimas gracias.